La separación del Partido del Trabajo de la alianza que mantenía hasta la madrugada de este jueves con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como la postulación de Benjamín Robles Montoya como su candidato a la gubernatura de Oaxaca, están apegadas a derecho, así lo afirmó el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Raimundo Wilfrido López Vázquez. De acuerdo con el magistrado, no existen motivos que sustenten un posible recurso de impugnación por parte de algunos de los institutos políticos que contenderán en el proceso electoral del 5 de junio. Claro, claro, no hay ningún problema. Las coaliciones son acuerdos de voluntades y a nadie se le puede obligar a estar unido a otra persona o a otra organización contra su voluntad en el momento que decida, así como manifestó su voluntad de estar sumado a una coalición, en el momento que manifieste su voluntad de retirarse, en ese momento se le debe respetar. Eso es plenamente válido. Las coaliciones son contratos consensuales que se forman a través de la suma de voluntades y cualquiera de ellos puede retirar su voluntad. Eso es totalmente válido. Pues en la etapa de registro de candidaturas, hasta entonces, por ejemplo, ahorita el PT, de manera muy particular, si decidió retirarse de la coalición y candidate a otra persona, está perfectamente legal. Al ser cuestionado sobre si el caso de Benjamín Robles es igual al de Marcelo Ebrard, a quien hace prácticamente un año el Poder Judicial le negó la posibilidad de competir como aspirante a diputado federal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, tras ser eliminado del proceso interno del PRD, indicó que no hay equiparación, pues la ley interpretó que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México había hecho proselitismo en dos procesos internos a la vez. Yo creo que es algo, sí es algo similar, pero aquí había que atender a la legislación de Oaxaca y había que atender a los estatutos del partido. Yo creo que no hay ningún impedimento. Sí lo permite, lo que no se permite es ser candidateados al mismo tiempo por dos partidos o lo que no se permite es ser candidateados para dos cargos de elección popular diferentes que puedan jugarla para gobernador y algún tiempo jugarla para diputados. Eso no se permite, pero aquí está perfectamente, de acuerdo a la ley. El martes pasado, Benjamín Robles Montoya pidió licencia por tiempo indefinido como senador de la República, al tiempo que oficializó su renuncia al PRD tras la designación de José Antonio Estefan Garfias como abanderado de ese instituto político. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.